Tú que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste paz Tú que estuviste siempre cuando te llamé Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no sé que te amé Hoy en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar A enamorar Me acompaña las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas, palmas arriba, 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 arriba Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí He equivocado no sé que te amé Bueno, hoy en el vacío que mi vida es Como quise volver, a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Como quisiera volver para empezar Pero yo nunca supe más de ti Y bueno, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para el auténtico Directamente de San Agasta para la madrina huayca y el padrino Vamos a seguir con él Vamos arriba, arriba, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer No es que sea un cobarde Pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver Búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha Por eso no pudo ser Trañaré tus labios Sufriré por tu cuerpo Trasmecharé mis noches Pero tengo mujer Me llevo tus sonrisas Se apagaban mis días Puse tiempo importante Pero tengo mujer Arriba, arriba, arriba